Bueno y para irse a turistear segurísimo y tranquilo, tiene que llevar lo necesario y además útil, por supuesto, por ejemplo, vista ropa fresca y cómoda. También recuerde por favor llevar filtro solar, aunque amanezca soleado o nubulado, siempre es necesario proteger su piel. También recuerde utilizar calzado cómodo, idealmente tenis, sobre todo si va a caminar mucho. Exacto, un sombrero puede ser de la ancha o una gorra que le proteja de los rayos solares. Tenga presente el estado del tiempo puede cambiar radicalmente, así que lleve paraguas y sombrillas, por supuesto. Y también un abrigo o una chaqueta para la tarde. También llévese una botellita con agua. Y una cámara de video o para tomar fotografías y tener registro de las mejores imágenes y estos recuerdos para redescubrir nuestra capital realmente. Y si es posible, consígase un mapita de la capital para tener más claridad en cuanto a las rutas de ciertos lugares. Y ahora hablemos de plata, Sasha. Habemos, a ver, a ver. Sí, plata. ¿Cuánto cuesta, haga números, cuánto cuesta por ejemplo tomarse un cafecito chorreado como el que se tomó allá Don Carmelo en el café central? Eso le cuesta mil colones, sea corriente u orgánico. También un rico talapinto en la soda tala tiene un precio de 800 colones, pero si es arregladito le cuesta mil colones. Lo vale. Y las tortillas de queso, valen mil también. Ay, qué rico. Una copa de helado de sorbetera en la heladería de Lolo Mora, mil cien colones cuesta. Y la ensalada de frutas, dos mil quinientos. La entrada al mariposario, espero ya irá en San Francisco de Goicochea, son dos mil para adultos, mil quinientos para niños y tres mil quinientos para extranjeros. Y para el tour de Chepecletas, que va por San José, que dura dos horas y es a pie también, usted puede dar una cuota voluntaria. Y el recorrido en bici, organizado por Chepecletas, ¿a que no adivina qué? Es gratuito. No. Es gratuito. No, es gratuito. ¿Cierto? Bueno, y para cerrar con broche de oro, vamos a los sonidos e imágenes de nuestra querida capital. Cinco y ocho, la nave de ella, cinco ocho. Cinco y ocho, la nave de ella, cinco ocho. Cinco y ocho, la nave de ella, cinco ocho, la nave de ella, cinco ocho, la nave de ella, cinco ocho. Escapese de la rutina, Costa Rica tiene mucho que ofrecernos, así que, vamos a turistear.